Hola que tal, bienvenidos nuevamente aquí a su canal, el canal del Tío Darp, y en esta ocasión estoy bastante contento, no solamente porque tengo un gran agregado a la colección de videojuegos, sino porque también es un gran agregado a este estudio, a la jugoteca, a la ludoteca, y pues bueno, todo cinéfilo, toda persona que guste de las películas, sería, pues bueno, un artefacto que seguramente sería, estarían encantados de tener dentro de su colección, y en este caso yo estoy súper contento porque por fin pude conseguir un gran reproductor, un reproductor de películas HD, DVD, y pues bueno, quiero comentarles brevemente, esto también quiero darle un gran saludo a mi buen amigo Darío, porque realmente muchas veces las adquisiciones, las compras, uno las va obteniendo sin querer, mi amigo Darío quiero comentarles que es un gran amigo de muchísimos años, algunos de ustedes lo conocen personalmente, algunos de ustedes los recordarán de esos videos antiquísimos aquí en el canal, pero lo importante de este comentario, es que muchas ocasiones uno obtiene algunos artículos sin siquiera buscarlos, yo estaba hablando por teléfono con él, estaba camino al mercado, y en el camino al mercado veníamos hablando justamente de la guerra de los formatos, veníamos hablando de los formatos que anteriormente eran pues curiosos, algunos de los cuales extrañamos, como en su caso el cassette, mi amigo Darío dice que por ejemplo le extraña los cassettes, hablábamos también de las VHS, del formato beta, también de esos pequeños cuadritos, de esas cosas reproductoras que tenía Sony, ya saben de cuáles me refiero, y pues bueno, en este caso veníamos hablando de este tema, y justamente cuando veníamos hablando de los formatos, vi esto, se los quiero mostrar, esto fue lo primero que vi y lo que me hizo llamar, y se los vuelvo a repetir, en camino al mercado, esto fue lo que me encontré, pues bueno, dije, órale Matrix, yo en este caso únicamente tengo la primera de Matrix en formato original, la tengo para Blu-ray, pero de repente cuando la veo, la veo un poco extraña, la comienzo a revisar, y veo que las pequeñas estuches están en color rojo, y pues bueno, veo la portada, y no dice otra cosa que HD DVD, el formato extinto del video, un formato bastante, pero bastante extinto, y pues bueno, veo alrededor, empiezo a esculcar por ahí lo que tenía, ya saben siempre venden pues ropa, herramientas, cinceles iba a decir, porque bueno, venían herramientas, cinceles dentro de lo que es la albañilería, y había bastantes cositas por ahí, juguetes también para niños, y de repente veo esto arrumbado por ahí, véanse, veo esta cosota por ahí, y pues bueno, luego obviamente en ese momento me brillan los ojos, me emociona, digo, órale, el reproductor del Xbox 360, el que siempre en algún momento muchos quisimos tener, yo en esa época ni Xbox tenía, pero ya lo quería tener, y pues bueno, empiezo a checarlo, empiezo a ver, empiezo a esculgar por ahí, y resulta que no solamente estaba el reproductor, bueno, vamos a contar, veo el reproductor, pregunto por él, veo que tiene el iluminador, veo que tiene el cable de mini USB a USB, que se conecta también a la Xbox 360, en ese caso mi Xbox 360 ya es de estos modelos negritos, yo no tengo el modelo original de color blanco, sé que algunos de ustedes sí, por ejemplo mi amigo Darío sí lo tiene, y pregunto el precio, y la verdad es que me dieron un precio en extremo bajo, en extremo y en extremo bajo, yo calculo que serían un promedio de 5 dólares estadounidenses lo que me pidieron por él, de hecho era un chavo que, pues bueno, un chavo, un chavo que se ve que no eran esas como sus cosas, en algún momento seguramente se las empeñaron, se las hicieron por ahí, pues bueno, las tenía en ese momento, y me pide esa cantidad, no me llevé, no me llevé en ese momento, en esa estación, no me llevé ninguno de los DVDs, porque dije, bueno, ¿para qué me lo he hecho? ¿qué tal si me sirve esto? Caminé aproximadamente, bueno, fui a la casa, el camino a casa fueron aproximadamente de media hora, y pues bueno, llego, conecto esto, y ¿cuál es mi sorpresa? Dentro del aparato venía un DVD, de hecho el DVD que venía, vamos a buscarlo por aquí, debo tenerlo, lo hubiera preparado esto un poco antes, el DVD que estaba, y va a ser el último, sí, efectivamente era el último, el DVD que se encontraba dentro del reproductor, era este, algunos de ustedes recordarán esta película, y pues bueno, venía esta, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que inmediatamente cuando prendo el Xbox 360 ya con esta cosa conectada, empieza la presentación esta de Warner Brothers, y pues bueno, el sonido así de las películas, y me llené de emoción, porque efectivamente funcionaba bastante, pero bastante, pero bastante bien, de hecho funciona muy muy bien, entonces en ese momento dije, rayos, hubiera comprado también las películas, estaba Maggie también en casa, le dije, Maggie, acompáñame, este, vamos a ver cuánto nos cobran por las películas, nos regresamos al puesto, el puesto desafortunadamente ya no estaba, y justamente cuando fui con Maggie y le dije que las películas ya no estaban, dije, ay no, como el video que acabo de hacer en ese de, de voy al rato, voy al rato, pero la verdad es que ni siquiera lo pospuse, en cuanto llegué lo probé, regresé, y fui, bueno, ahora que lo pienso así lo pospuse, porque en su momento no quise llevármelas, porque pensé, ¿para qué quiero los HD DVDs si ni siquiera tengo que reproducirlo? Porque el Blu-ray no funciona, o no, ahora sí que no, no lee ese tipo de películas, y pues bueno, ya regresé, no estaba, estuvimos buscando por ahí un rato, algunos de ahí del lugar en el que estuvimos buscando por mercado, me dijeron, oye, ¿qué onda? ¿estás buscando algo? no sé qué, ¿te ofrece alguna cosa? y le dije, sí, es que ese ratito compré, pregunté por un aparatito, y dice, ah, vive aquí al lado, entonces ya fui y toqué en ese lugar, y pues bueno, amablemente la persona que me vendió previamente, lo desperté, quiero mencionar que eran como las dos del día, sí, como las dos del día, lo despertamos, y sí, sacó otra vez la colección de películas que ya había guardado, que había puesto así en un puestecito instalado momentáneamente, y pues bueno, ¿cuáles fueron las películas que me llevé? pues me llevé esta, me llevé toda la colección de Matrix, me llevé esta de Batman, me llevé una de Transformers, y el Dragón Rojo, ah, la gran trilogía de, de este, de, bueno, las dos películas de Hannibal, Troya, es odio, bueno, luego hablaré de esta película seguramente en algún directo, Los Intocables, una de las mejores películas de toda la historia, esta trilogía, de Matt Damon, y pues bueno, esta saga que de hecho no la conocía, pero pues bueno, veo que la protagonista Brad Pitt, no conocía este tipo de películas, pero, lo interesante no solamente es que adquirí este paquete de películas, que de hecho, ya son poco comunes de encontrar, este formato HD, DVD, ya no es tan popular de encontrar, y las películas tampoco son frecuentes, y pues bueno, seguramente alguno de ustedes, no solamente tuvo este reproductor, sino que tuvo en sus manos el reproductor que lo fabricaba Toshiba, Toshiba, Microsoft y NEC, llevaban de la mano la construcción de este pequeño periférico, bueno, gran periférico y gran agregado, pero cuál fue el problema, de dónde surge la idea de tener este periférico, recuerden en un inicio, que muy parecido con lo que pasó con la pelea entre VHS y Beta, que al final terminó siendo triunfador el formato VHS, y pues bueno, fue lo que estuvo como dominando bastantes años la industria de las películas, también en su momento, hubo una gran pelea, en lo que fue el Blu-ray, contra el HD, DVD, ahí lo se pone de cabeza, contra el HD, DVD, ambas películas, pues bueno, trataban de, trataban de que, uno tuviera la experiencia de películas en alta resolución, y pues bueno, algo que yo creo que fue lo que definió realmente el formato, a diferencia de lo que pasó con las películas de Beta contra VHS, en el que realmente fueron golpes contundentes, uno contra uno, para ver quién era el que podía, ahora sí que ser el dominante del formato de las películas, fueron los videojuegos, y esto es bien importante, porque recuerden ustedes que desde la época del PlayStation, cuando ocupábamos la MobiCard, para poder ver películas, esto se consolidó sobre todo en la época de la PlayStation 2, en la que muchos, uno de los más grandes alicientes, para que les permitieran tener esta consola en casa, era que el PlayStation 2, aparte de, bueno, la consola de videojuegos, era tener la oportunidad, de tener un DVD en casa, el DVD, bueno, el día de hoy son en extremo baratos, pero en su momento, no lo era así, lo mismo pasó en su momento, con el Blu-ray, con el HD DVD, los reproductores no eran, muy baratos, de hecho el Blu-ray sigue siendo un reproductor bastante caro, al menos de marcas decentes, y pues bueno, yo creo que aquí lo que fue como muy interesante, para que el formato pudiera consolidarse, de hecho todos sabemos que el Blu-ray, es el formato que domina el mundo el día de hoy, pues bueno, fueron los videojuegos, algunos por ejemplo, en la época de PlayStation, en la que teníamos que meter como 4 discos, era molesto, esto se pudo aliviar ya en la época de Xbox, PlayStation 2 y la Gamecube, y la Gamecube tenía esa característica, que para muchos era, pues bueno, un punto para ser detractor de la consola, el hecho de que vinieran varios mini DVDs, dentro de la consola, y eso también pasó mucho, dentro de la pelea entre PlayStation 3, y Xbox 360, muchos recordarán juegos como este, o como Halo 4, en el que pues bueno, abrías, y pues bueno, venía un DVD, y pues bueno, venía dentro otro, de hecho seguramente muchos de nosotros, tenemos estas cajas, con estas cosas zafadas, y quizás no es molesto, para algunos como nosotros, que estamos acostumbrados a lo físico, pero el día de hoy, incluso hay personas que les molesta, estar cambiando entre discos, para poder jugar otra cosa, para algunos también en esa época, era molesto, que vinieran varios DVDs, dentro de un solo, videojuego, ¿no? Pues bueno, al final de cuentas, este, este periférico, simplemente lo que hacía, era tener la oportunidad, de tener un reproductor, de películas, pero tenía la intención, de que en su momento, se incluyeran algunos videojuegos, que pues bueno, vinieran en un solo formato, de HD y DVD, sin embargo, ya nunca pasó esto, la industria acabó con este formato, antes del tiempo, pues bueno, tristemente, este es uno de los periféricos, con mayor mala suerte, de la historia, de Xbox, de Microsoft, muy bonito, en particular, de hecho, a todos nos recordará, la primera consola, esa consola de Xbox, esas que se quemaban, a los tres meses, de tenerla jugando, y pues bueno, muy contento, de que esté, totalmente funcional, el día de hoy, le voy a hacer un espacio, al lado de mi Xbox 360, el nuevo, el que ya hace color negro, me gustaría, quizás en algún momento, conseguir también, una consola de esas blanquitas, para que hiciera juego con esto, pero pues bueno, reproduce películas, además adquirí, muy buenas películas, no la tenía ninguna de ellas, a excepción de esta de Batman, que les estoy mostrando, The Matrix, solamente tenía la primera, en Blu-ray, y pues bueno, ahora tengo los Animatrix, en HD, DVD, sin más que decir, nos estamos viendo, platícame por ejemplo, tus historias, con ese tipo de formatos, y suerte, adiós, Blu-ray, cuánto tiempo reinará.